En una tarde vera negra de mi barrio, tan contento que tomaba en la cautelita ¿Cómo están mis queridos suscriptores, amigos, seguidores de la página? Hoy tengo como invitado a Diógenes Jalá Eres injusta con tu proceder, se anda diciendo que me portes mal Honestamente, el ídolo mío era Diomedes Díaz Y siempre, la primera canción que me aprendí de Diomedes fue El alma en un acordeón Y posterior a eso, me dieron otras canciones entre esa, Problema tuyo, que me gustó muchísimo Pero yo no sabía que era Daniel que la interpretaba Un día en una parranda con Carlos, me dice, oye, Diogenes, ¿cómo va? Si la rotina es el color de vos parecido a Dani Creo que fue la primera persona que realmente me descubrió Y lo mismo que Horacio Scorce para esa época Estaba pelado, 17, 18 años Y comenzamos a trasegar en este cuento del vallenato Y bueno, me comencé a indagar sobre a Dani Y sí, me enteré de la historia, que fallecieron muy jóvenes y todo Pero me gustaba el estilo de música Porque yo me acomodo a esos tonos, Carlos Esos tonos, no es que yo no sepa cantar a bajo Yo te puedo cantar en cualquier tono, pero me siento cómodo ahí Y sé que a mucha gente, aparte de que me gusta hacerlo A mucha gente le agrada como lo hago Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Bueno, Diógenes Tengo entendido que tu primer acordeonero fue Iván Zuleta Profesionalmente, sí Yo tuve muchos acordeoneros antes de y después de Antes de Iván, toqué con Humberto Quiroyudes Horacio Escorcia Toqué con Guido Malo Que en ese entonces, yo le decía el fuente de los acordeones Compadre, usted hubiera conocido a Guido en su época Vea, no se le veían los dedos cuando tocaba De la velocidad con que tocaba Guido Eso era un fenómeno Y puro Héctor Entonces, es verdad, cuando el hombre tocaba esas canciones Yo, o sea, el cantante Nosotros los cantantes debemos sentir Para poder expresar Y cada vez que él tocaba ese acordeón, compadre Una noche bien borracho O sea, compadre, Sainam, yo me emocionaba Entonces, ¡pum! Me identificaba mucho Pero entonces salió Horacio también con ese estilo auténtico Y también fuimos comenzando a tocar y hacer presentaciones Y arrancó Dios de Nehalaf ¿Cómo llegaste a Iván Zuleta? Lo consulté con mi esposo Le digo, no, mi amor, voy a hablar con... Me hice pasar por un funcionario de la Sony Music Llamé a Poncho Porque encontré en el directorio el nombre de Poncho Alfonso Tomás Alfonso Zuleta Pero me contestó Luz Mila Que vea, estamos hablando aquí de parte de la Sony Music Queremos hablar con Fabio Con Iván Zuleta Ay, sí, pero eso me dio el número Pum, pum, pum Y yo llamé Y me puse en contacto con Fabio Y arranqué para allá Le dije, compadre, vengo a hacer un examen aquí En la universidad Yo los considero a ustedes, los Zuleta Como la universidad del vallenato Entonces, ven un huevo para ver si paso Si me gano el cartón O me ponen uno Y le expliqué que yo Quería tomar una recesión Porque me fui con mi carro Fabio cuando me vio allá Ah, pero es que lo hombre Esta vaina es en serio Cuando me vio con mi carro y todo Y me presenté allá Me dice, no, no Pero dígame que es lo que usted quiere Vale, yo vengo a hacer un examen Que me diga si yo realmente canto O no canto vallenato Porque a mí mucha gente me dice Que no sé qué Que se parece Que hace Yo vengo a salir de duda Hágame usted el examen Y si usted me dice Compadre, Dios, gente Cuente con eso Vamos a enganchar aquí Compadre Y puso una botella de orpar De esa Mariana Men Iván había llegado de una Venía de una gira Y estaba cansado Pero vamos a dejar que descanse Ya cuando llegó el momento Iván Colló Se trajo su acordeón Comenzamos a practicar Y se sorprendieron Y dijeron, no, este es el tipo Dijeron, oye, Dios, gente Usted no solamente canta como Adaní Usted canta más alto Que el difunto Adaní Porque Adaní Vivió en mi casa Yo lo estuve viviendo en mi casa Y crecimos y todo Bueno Cuando ya él me autoriza Para como sellar ese examen Le dije Bueno Como tú me estás autorizando Que sí Que aceptas mi Que sí canto Entonces yo te puedo Quiero hacer una solicitud Yo quiero que Iván sea mi acordeonero Y él me dice Compadre Ya Usted autoriza Pero Compadre Desde ya Ya Y macho Tú vas a ser La cordonera oficial De Dios En Nezalab Y Dios En Nezalab Va a ser tu cantante Oficialmente declarado Yo lo llamo Ya cuando vine contento Me vine para acá Yo llamo Compadre lo puedo publicar En el periodo Hasta en el New York Times Si usted quiere Ese Fabio Tiene una vaina Dios Dios me lo cuide Y me le dé salud Porque es una gran persona Con él Hoy en día Le debo esto a Fabio Porque Ahí comenzó mi carrera Comenzó con Iván Zuleta Profesionalmente Se podía decir Hicimos presentaciones Aquí en Barranquilla Mira Una anécdota Que llegué a Champán Valladol No aceptaban A nadie Que no hubiera grabado A nadie Les planteé Una estrategia Que Dios lo tenga En la gloria A mi compadre Navarro Rangel Navarro Y Lo primero que me dijo No, no, no Aquí no aceptamos Grupo A Mateo Renani Y mucho menos Que no hayan Que no hayan grabado Y que no hayan sonado Mejor dicho No Me dijo el man Pero yo insistí Y el hombre Le mostré El ficho De la empresa Y yo trabajé Ah, tú trabajas Ah, pero ¿Y cuánto te cabe aquí? No, este Trescientas Cuatrocientas personas Apretadas Yo con un cuarto Del personal Que trabaja en la empresa Te lleno esto El tipo Cuando yo le planteé Eso me dijo Ey Yo te regalo Cien mil barras Si tú me llenas Esta vaina Aparte de lo que De lo que vamos a firmar Entonces le digo Bueno, pero lo firmamos No, 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 no Palabra de gallero Y así fue tal cual El hombre Terminó el baile Es más Cuando él llegó Me hizo así Yo no sé Ni por qué Me hizo así Y me distraje Cantando Porque yo estaba leyendo Una canción Que me había dicho Iván que me la aprendiera Y cuando Me bajé de la tarima Ay, porque me dicen No, que perdí los cien barras Mañana te pago Rangel Navarro Me regaló los cien mil pesos Un taqueo Compadre Claro que yo también Utilicé una estrategia Publicitaria Hacemos el baile Pero bajo mis condiciones El tipo aceptó mis condiciones Yo quiero que tú me coloques Iván Zuleta En letras pequeñitas Lo más pequeño que se pueda Y el Zuleta me lo colocas En grande En el pasacalle Que tú colocas aquí Y en la emisora Me pauta Este Dinastía Zuleta Se presenta En champán Vallenato En ese entonces Estaba pegado El caballo Castillo No joda Carlos Esa vaina Te cuento que Era las 10 de la noche Ya no le cabía un calma A Chepay Cuando arranque El Navarro Llegué Y me dice Oye Y yo le pregunto Ajá ¿Por qué me diciendo Joda Loco Tú si tienes amigos Toditos trabajan En la empresa No fue nadie No fue nadie De la empresa Bueno no Llego Llegaron como dos personas Amigos Muy queridos Que José Pérez Marenco Que gran persona Por cierto Fue mi jefe Otra pregunta ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue Iván Zuleta Como compañero? No Tremenda persona Tremenda persona Un gran ser humano Y Bueno De esas cosas Mira Cuando ya íbamos A firmar el contrato Porque La Sony Music Nos Le gustó La unión Y nos Iban a firmar Pero se Presentó El fatídico El fatídico Accidente De Juan Humberto Roy Y ahí Y ahí se cayó Todo Pero Mucho antes de eso Ya Iván Y Fabio Estaban en Bogotá Y ellos me dijeron Que vamos a firmar Firmamos el lunes Que yo estoy de descanso largo Firmamos el lunes Yo salgo el viernes Estaba en el turno de día Salgo el viernes Y descanso sábado Domingo Lunes Entro el martes De 3 a 11 Y quedamos así Que era ese fin de semana Las casualidades Bueno Yo no digo casualidades Esas son cosas de Dios Eso nadie sabía Se mató Juan Humberto Roy El sábado El sábado Y El domingo Mira Por decir algo Alguien en la empresa Me dijo el viernes En la mañana Oye Dios Pero fíjate tú así Y si te quita El acordeonero Dios me O sea Para ti Dios me Te quitó el acordeonero Tuyo No padre Literalmente sí Literalmente Me lo quitó Dios me Me quitó mi acordeonero Y Se mató Juancho El sábado Y el domingo Enganchó con Con Dios me Porque Fabio Hizo el empalme La vaina Bueno se unieron Y ahí Fabio también te hizo la rosca No Compárense No 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 Antes eso Antes eso Según Todo lo que era Lo que dicen Fabio habló con Dios me Hasta eso lo mostraron En la novela Fabio habló con Dios me Ve Como es que habla Ve aquí tiene tu muchachito Con madre Dios me Usted tende Su acordeonero Ahí Iván Zuleta Va a grabar con usted Si ya eso está hablado Todo el mundo Aquí está la prensa Aquí está la prensa El acordeonero Suyo Vas a Iván Zuleta A ver que dice Hola Fabio Eres tú Roquero Pero gracias a eso Gracias a eso Iván Zuleta Está donde se encuentra Hoy en día Pero total Total Y le vinieron Muchas bendiciones A Iván Pero Fabio No me desamparó Para que te voy a decir mentira Fabio no me desamparó Y uniendo Si van con Diomedes Él llamándome Compadre Dios Yo a usted No los voy a desamparar Compadre Yo no los voy a desamparar Usted es la virgen del carmen Para Iván Zuleta Y yo le voy a recomendar Un acordeonero Que es una gota de agua Compadre Bueno yo te hago una pregunta Porque Aunque esa pregunta Me gustaría hacérsela Personalmente A Iván Zuleta Porque Iván Zuleta Se pone a estar consiguiendo Tanto lorito Por ahí Y no hace Una unión contigo Ahora Porque no graba Una vaina contigo Como un homenaje Al maestro A Daniel Díaz Es que yo creo que eso No está en manos De Iván Cuando Dios Diga Si Si Dios pone Esa sabiduría En Iván O O cualquier otro De los Zuleta Que no No quiero Entrar Tampoco A denigrar de ninguno Ni nada de eso Sino que Que toque el acordeón Con esa velocidad Yo lo hago Compadre Yo no estoy amarrado Con nadie La vida es de oportunidades Y si la vida me presenta Creo que En algún momento Nosotros tuvimos Una conversación Él me estuvo Diciendo No compadre Si usted quiere Hacer parte De mi agrupación Para que usted cante Pero yo A mí Ese tipo de Honestamente De contrato De sociedad No me llamó La atención No me llamó La atención Porque yo Ya yo vengo Con Uf Hubo gente Que me criticó No joda Pero tú No porque Uno quiere Es mejorar No quiere Desmejorar Entonces Si Creo No sé Si Él me habló Yo le hablé De eso De que Nos uniéramos Y tal Pero Bajo esas condiciones Que él Iba a ser El dueño Del grupo Yo iba a ser Un trabajador Más de él Entonces Bajo esas condiciones No Porque yo pienso Que una unión Entre Dios Genialá E Iván Zuleta En estos momentos Puede ser una unión buena Porque el primero que todo Porque el folclor Lo está pidiendo El folclor Está perdiendo mucha No hay quien toque La acordeón así Con esa Con esa O sea Hay personas que lo hacen Pero están desenfocadas En su vida No No han Ahora correr mucho No No han puesto Como su norte Eso como una necesidad Sino como Han priorizado Otras cosas en su vida Y con justa razón Porque con justa razón Hay gente que Que no se puede pasar A mí me dicen Ay Dios Y te va a pasar toda la vida Haciendo lo mismo Y no Yo hago muchas cosas Dentro de las muchas cosas Que hago Está la música No la tengo Como una única opción Yo vendo casa Carro Lo que sea Compadre Pero Me gusta el canto Mi vida Ha sido la pasión mía En la música Y si La vida me presenta Una oportunidad Yo tuve En frente De Silvestre Silvestre En algún momento Me dijo Oye ya cantaste Injusticia Porque como yo vi Que Silvestre En una Él no me ha dado Esa oportunidad Ojalá Dios permita Que nos dé esa oportunidad En un escenario Porque yo si lo quiero No sé si él De pronto lo quiera Yo si quiero Que él En un momento De un baile De él Que yo esté ahí Me diga Dios Vamos a cantar Este tema A dúo Porque para mí Sería un honor Que el maestro Silvestre Dangón Pues Tenga esa Diferencia Conmigo Y yo Obvio Para mí Sería un honor ¿Me entiendes? Cosa que Que yo he soñado Eso Eso lo he soñado Que hacer una Presentación Con el mejor Del vallenato Porque el número uno Digan lo que quieran Decir de Silvestre Para mí Es el número uno Del vallenato Y eso no se lo quita Nadie Yo admiro a Silvestre Porque es un gran cantante Como lo son Todos los colegas Que yo Conozco de la música Vallenata Que toitos Hay un poco De colegas Que son buenísimos Pero para mí Silvestre Dentro del folclor Vallenato Es el mejor En estos momentos En estos momentos En estos momentos No hay Entonces Hay un poco Por ahí vienen Proyectos Ese pelado también Que está por ahí Tremendo cantante Me le quito el som Canta bien Hay que Llevarlo Porque En cualquier momento Esta es una carrera Peligrosa Hay que saber sortear Oscar Gamarra Oscar Gamarra Sí Oscar Gamarra Buenísimo A mí ese pelado Y también Quiero hacer Un mano a mano También Porque Me gusta Ese tipo De personas Que no le temen A nada Y van Es para adelante Yo me identifico Con ese tipo De personas Ana del Castillo En algún momento Vamos a hacer un dúo Ahí tiene Ana Fabio Me puso José Enrique El coco Zuleta Una gota de agua No me puedo borrar Esa parte Porque Fabio Yo estoy agradecido Con Fabio También Ese acordeonero Bravo Verdad Que es una gota La nota de Emiliano Limpiecita Gruesa Y acaba de hacer Una tremenda unión Con José Jorge Oñate Compadre El vallenato Va a resurgir Y ahí está Ahí está Está Cabeto Está Héctor Arturo Bueno Héctor Creo que ya Se apartó un poco De la música Mundana Pero Ese es otro Que tiene Una mampana Esos Zuletas Todos son buenos Tanto en canto Como en acordeón Yo me les quito El sombrero Porque Esos pelados Tienen eso En la sangre Este Iván Zuleta Es de la escuela De Héctor Total Cuando yo Cuando agarramos Compadre Vea Le digo algo Particular Que se presentó En Champagne Comenzamos a tocar Canciones En la primera tanda Me dice Porque Además Iván es un tipo Inteligentísimo Yo lo admiro A pesar de su Corta edad Yo le llevaba Como 5 años Él tenía 17 años Algo así Y Esa velocidad Que tenía Iván De Me dijo Compadre Hacemos esta tanda así Y la otra tanda así Ah bueno Listo Está bien Las canciones Que tocamos En la primera tanda Eran canciones De los Zuletas Que estaban Yo me aprendí Como te dije Una De 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 los Zuletas Que estaba sonando Y De repente Iván me dice Que compadre En la segunda tanda Vamos a tocar Marianita Problema tuyo Le dije ¿Por qué no las intercalan? No No señor Tocamos la tanda Y nadie Nos paró Bola Nadie ¿Por qué te digo Que nadie? Porque la gente Estaba esperando Que se presentaran Los Zuletas Porque Eso estaba lleno Porque todo el mundo Pensaba que ahí Se iban a presentar Los Zuletas Entonces ¿Qué pasa? Que tú Tú pasas Desapercibido O sea Por muy bien Que tú cantes Nadie te para Bola Eche Vino la segunda tanda Y cuando Iván abrió el acordeón Vea compadre Eso había una bulla ahí Entre el sonido Y lo que estaba Del murmullo De la gente De la vaina No se No se entendía Pero Hubo un silencio Cuando Iván arrancó ese tema Porque ese tema Dijeron Chiquito Taca 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 Problema tuyo Y yo arranco Compadre Y la gente Se queda así Y Iván dice Tenemos cogido Y después Tira El cobarde De mi pueblo Hoy gritan Por todas partes Que yo soy El cobarde De mi pueblo Después tira El torero Tiró Erda compadre Y esa gente Se acabó O sea La gente comenzó A mirarnos Hey Es que no es No son los hermanos Zuleta Es Iván Y es Dios Y no es lo que están Ahí al frente O sea La gente está esperando Que se subieran Los Zuletas Pero ya cuando Tú comienzas A hacer un show Que la gente dice Ah no Si es que estos son Los que están tocando Aquí no va a tocar Ninguno Zuleta Hubo gente que se salió A ver el pasacalle Para ver que era lo que decía Hombre Si ahí lo que dice Iván Zuleta Esos son los hermanos Que van a tocar Y aquí no van a tocar Ninguno Zuleta Pero si tocado Uno de los Zuletas Pero la dinastía Claro Pero fue tan bueno El show Que mucha gente Se impresionó Con la música Que tocó Es que Iván Tocaba esas canciones Que uno vuela Con esas canciones O sea El sentimiento Y la nota De Héctor Compadre ¿Qué sentiste tú Cuando El papá de Iván Fabio Zuleta Papá de Iván Te llama a ti Compadre Dios Ya Iván Va a tocar Con Dios Quiero que me diga ¿Qué sentiste tú? Porque ya ustedes Habían hecho Varias presentaciones Te digo Sinceramente Eso me cayó Un baldado De agua fría Pero fría Que yo decía No compadre No hay nada Y yo tengo ahí El recorte Del periódico Cuando Iván Dice Si me apena con él Estuvimos haciendo Muchas presentaciones Creo que él Lo ha entendido así Dios Es una gran persona Pero ya Él debe entender Que ese era mi sueño Tocar con Dios Y yo lo entendí así No se pudo hacer más nada Iván Eso Para mí fue duro Para que te voy a decir O sea Sentí por un momento Que se me Se me iba El sueño De mi vida Porque nosotros Arrancamos Así Ni siquiera así Sino así Para arriba Con decirte que Ya iban a grabar Con la Sony Con la Sony Y además de eso Los empresarios Julio Sánchez El dueño de No sé si era De Line Line O de Temptation Ey loco Tienen que tocar aquí también Me dio la misma La misma formulita Y pa Taqueo Ahí están los videos Temptation Taqueo Padre Otra pregunta ¿Cómo te fue con Coco Zuleta? Excelente Con el Coco Excelente Es más Mario Que Dios lo tenga La gloria Nosotros El Coco Me dijo Viejo Dios Los Zuleta Van a grabar Vamos a Vamos a grabar Con la base De los Zuleta Y arrancamos Para Bogotá Erda Que Dios lo tenga La gloria Mario Se enamoró De la voz Mía Que vaya a grabar Tú con el Coco Grabay conmigo Tú eres loco Tú no ves Que yo grabé Con fulano Grabé Con este Grabay conmigo Y yo Mierda Por estar De Agayú El Agayú Muere Pelú Entonces Mario es Uno de los Era 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 Un hermanito De padre y madre De De Carmen Díaz Y de Viejo Emiliano Entonces Él me dijo Háblate Con Con En ese entonces Era El viejo Bueno El de la Sony Gabriel Gabriel Muñoz Háblate Con Gabriel Muñoz Y lo que Nosotros Íbamos a hacer Era una cosa De Baja Cuerda Porque Ahí estaba Henry Montenegro Que era el AIR El director artístico No digan nada Quédense calladitos Que nosotros Hacemos el trabajo Discográfico O hacemos Dos temas Y yo se los muestro A Gabriel Muñoz Cuando ya Estés Graben Pum Tiramos el disco Completo Porque yo estoy seguro Que a Gabriel Le va a gustar Bueno Se me metió Por el medio Mario Y me dijo Háblate Con Gabriel Muñoz Y me puso a hablar Vea Don Gabriel Como está Mucho gusto Yo soy Dios En Ejala Vea Mario Nosotros No queremos Saber Nada de Mario Usted que es de él No yo soy su cantante Dígale que no queremos Ahorita Él tiene un compromiso Con nosotros Y tiene que cumplir Que tenía un trabajo Descubrar Pero No era conmigo Que lo iba a hacer Entonces Se cayó todo Porque el hombre Fue allá Y dijo Allá hay un muchacho No me lo dejen entrar Sí Claro Te cerraron las puertas Me cerraron las puertas Y no Gravé nada Con el coco Bueno Ese fue Creo que uno de los motivos Por el cual Hubo la ruptura De nosotros Y No se pudo Tírate uno De la azuleta Vamos a cantar Mi hermano y yo Podría ser otro No, no, no Ahora que me encuentro Lejos de lo que yo quiero Tanto No sé qué hacer No sé qué hacer Le he dado permiso A mi alma Para que vaya volando Y vaya a ver A esa mujer Y que se vaya A acompañada De los vientos Te dirá Lo que yo siento El melódico rumor De la sonrisa Cantarina Del nordeste Que en la guajira Se siente Cuando está muriendo El sol Esa canción Que poco a poco Y nada quedaron Pero la herida Que tengo yo Ni con el tiempo Ha cicatrizado Se bien Que por sentar No orgullosa Mi súplica De amor Nada vale Ahora tírate Marianita En una tarde Veranera De mi barrio Tan contento Que tomaba La cantinita Sátima Yo pentejaba Que ella conquista El amor De Marianita Que anoche Me había aceptado Uy Ahora tírese Una de Dios Medio 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 Vamos a cantar Este Voy a coponer Un merengue Voy a coponer Un merengue Para cantárselo A papá Un hombre Que vive allá Cerca de la población Y ese que Y ese que Con su sudor Y ese que Con su sudor Medio el tamaño Que tengo Y el hijo Le salió bueno Y el hijo Le salió bueno Que ha sido Un ejemplo De él Y ojalá Que puedas ver Tu recompensar Mi viejo Bueno mi gente Eso es para que Se den cuenta De que él Ese es su Estilo Para cantar No es que esté Imitando Al maestro A Daniel Díaz Porque Lo que pasa es que Hay muchas personas Que siempre tratan De decir Te conocí En una mañana No sé Te vi feliz Sé que te gustó Mi canto Esa es la voz De Dios En Ejala No hay otra Eso no hay Entonces mi gente Para que sepa Bueno Dios Muchas gracias Por haber estado aquí En el programa Para mí Es bueno Llevarle entrevistas Nuevas A ustedes Viajé A San Jacinto Volví a Barranquilla Le hice la entrevista Al abogado De Diomedes Ahora vine A hacerte la entrevista A ti Y bueno Dios en el Muchas gracias Por haber estado aquí A ti Carlos Un tipo Que Tú te acuerdas Cuando te lo dije Él me llamó A preguntarme A mí Oye Dion ¿Tú qué opinas? Este Esto que estoy haciendo yo No Carlos Él me llama Y yo estaba aprendiendo De él La historia es así Yo Empecé Ajá De poco Ajá A mí me daba miedo Hablar de frente En una cámara En una cámara Y le dije No compadre Está hablando bien Lo está haciendo bien Pero tú No Lo más bonito Es ser espontáneo Y eso Es lo que te ha vendido La espontaneidad O sea Cuando yo arranqué Con el programa La cuarentena del recuerdo Que tú me preguntabas Dios Pero No Yo también así Salía a gancho ciego No sé Ay ¿Tú qué? Tú sabes Tú eres locutor Nada No sabía nada Muy buenas tardes Sean todos bienvenidos Cogimos un estilo A la cuarentena del recuerdo La cuarentena del recuerdo Un programa Diferente La cuarentena del recuerdo Tu programa Mi programa El programa de todos La cuarentena del recuerdo Eso es Y mucha gente Cuando oye eso Dice Pate enseguida Y va a comer Ese programa de Dios Claro Bueno y gracias a eso Él ayudó a las personas Cuando todos estuvimos encerrados Que no podíamos salir Que hubimos personas Que no teníamos ni para comer Hubo personas Que no teníamos Sí Hubimos personas Porque yo me incluyo Porque yo también la pasé difícil Y a veces llega un día Que no tenía para comer Hay que ser realista Yo soy humilde Y eso es lo que me gusta a mí Y eso es lo que me ha ayudado a mí A salir adelante poco a poco Y lo más importante Es no perder la humildad Que eso es lo más bacano Eso es lo más bacano Y este tipo Va a morir así Siendo una persona Honesta Sincera Transparente Humilde Y eso es lo que lo está llevando A donde está llegando Porque Vea Va para arriba No lo para nadie Va como la cerveza A ver que dice Bueno miente Saludo para Luis Alaf Y a todos los hermanos míos En Holanda También allá En Canadá A Benjamín Alaf Y toda la familia A Racco A Mirta Todos mis hermanos Los quiero mucho Los quiero Hasta luego mi gente Dios me deleguito Iván Zuleta Tampoco quiero que digas Que soy estrella de fugaz Que si pase Yo soy estrella de fugaz Tampoco quiero que digas